Cuando salgo a los cantos de azul, con un amor que yo tuve en los tiempos. Voy a dar sentimiento, sentimiento que me hace llorar. Te llenas de orgullo. Te llenas de orgullo. Te llenas de orgullo. No, no, no. No me importa qué quieres, no me importa qué quieres, yo me voy y chupo. No me importa qué quieres, no me importa qué quieres, yo te amo.